25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Hola a todos, soy su amigo Curi. ¿Sabías que en Países Bajos una mujer se casará con un holograma? ¿O que un argentino inventó un dispositivo que interfiere las bocinas cuando reproducen reggaetón? Si no es así, hoy les contaré esto y mucho más en 25 curiosidades impresionantes que quizás no sabías. ¡Empecemos! Número 1. Atención al detalle. En la primera película de Kung Fu Panda, cuando Poe está luchando con Tai Long, le lanza una sartén y el rostro del leopardo de las nieves queda plasmado en ella. Sin embargo, en Kung Fu Panda 2, durante la escena en la fábrica de armas, mientras Poe está enfrentándose al Lord Chen, se puede observar brevemente la misma sartén con el rostro de Tai Long cayendo directamente en la fundición. Número 2. Amor de otra dimensión. La artista española Alicia Framis será la primera mujer en contraer matrimonio con un holograma generado por inteligencia artificial. Alicia creó a su compañero basándose en sus relaciones pasadas, a quien ha llamado Ilex, y con quien contraerá matrimonio en el verano de 2024 en Rotterdam, Países Bajos. Ella reconoce que su amor requiere actualizaciones regulares, similar a cualquier dispositivo electrónico, y está dispuesta a invertir en mejorar la experiencia de su pareja holográfica. Número 3. Vestidos para la ocasión. ¿Te imaginas ir vestido de la máscara para tu graduación? La Universidad de Kioto en Japón permite a los estudiantes ponerse lo que quieran para graduarse. Normalmente los estudiantes en Japón visten traje o kimonos para su ceremonia de graduación, pero la universidad ha seguido su propio camino ya que cree fielmente que es un centro de pensamiento creativo. Así que, ¿por qué no dar a los graduados la oportunidad de expresarse? Número 4. Las puertas del éxito. Quizás no sabías que los integrantes de la banda Queen le negaron los derechos a Sylvester Stallone para usar su canción Another One Bites the Dust en Rocky III. Debido a esto, Stallone tomó la decisión de contratar a Survivor para que escribiera una canción original, creando así Eye of the Tiger. Aunque ambas canciones son increíbles, no hay mejor canción para esta escena. Número 5. No llames a los bomberos. Si estás frente a una sartén con aceite en llamas, te recomiendo no apagarlo con agua porque puede pasar esto. Número 6. La temperatura de ebullición del agua es mucho más baja que la del aceite, por lo que al verter agua, ésta se evapora rápidamente convirtiéndose en gas y llevándose consigo cientos de gotas inflamables que crean una llamarada muy peligrosa. Si no dispones de un extintor, la mejor opción es colocar un trapo húmedo sobre la sartén. Eventualmente, las llamas se extinguirán debido a la falta de oxígeno. Número 6. El fruto pérdico. Prohibido. Científicos descubrieron que los primeros cultivos de manzana datan de hace 6.000 años en Kazajistán. El antepasado silvestre de la manzana es el malusier versi, que aún se puede encontrar en las regiones de Asia Central. A lo largo de los años, gracias a su comercio, se ha logrado crear alrededor de 7.500 variedades de manzana, convirtiéndose en un alimento indispensable en los hogares. Número 7. Una ventana al futuro. En el Mobile World Congress 2024, Lenovo presentó el ThinkBook Transparent Concept, el primer portátil transparente del mundo. Con 17.3 pulgadas y un teclado virtual, este portátil alcanza hasta el 55% de transparencia, prometiendo una combinación única de funcionalidad y estética futurista. Por ahora, es solo un concepto, pero Lenovo se ha comprometido a comercializar este producto en los próximos 5 años. Número 8. No está hecho para todos. Islandia, conocida como la tierra del hielo y el fuego, tiene una particularidad natural que la distingue. No tiene mosquitos, serpientes y otros reptiles. El gran responsable de su inexistencia es el cambio extremo del clima. Aunque sí existen piojos y chinches, Islandia es el lugar ideal para acampar en el bosque o tomar una siesta en un prado. Número 9. Resolviendo un problema. En la ciudad de Wisconsin Rapids, Estados Unidos, existe una ley según la cual las escuelas pueden imponer multas de 313 dólares a los padres cuyos hijos cometan actos de acoso. Además, de acuerdo con esta ley, los padres podrían enfrentar hasta 15 días de prisión debido a las acciones de sus hijos. ¿Y tú? ¿Crees que es justo castigar a los padres? Hazme saber en los comentarios. Número 10. Guía para el canto. La palabra de origen japonés karaoke proviene de la combinación de dos términos, kara, que significa vacío, y oketsutora, que se traduce como orquesta. El término fue acuñado en 1970 y se popularizó rápidamente en Japón y a nivel mundial. Como dato adicional, en países como China, Hong Kong, Taiwán y Singapur, se conoce como KTV. Número 11. Fabricando un dulce deseo. En pleno centro de Ámsterdam se encuentra la mega tienda Tony's Chackle Only, donde puedes crear tu propia barra de chocolates. Fácilmente, este lugar sería el paraíso para todo fanático del chocolate. Pero pasemos a lo importante. Para personalizar tu barra de chocolate, tienes a disposición máquinas donde puedes elegir el color de la envoltura, seleccionar el tipo de chocolate y los toppings. Puedes observar cómo robots preparan tu barra y en menos de dos horas estará lista para disfrutar. Si visitas Ámsterdam, definitivamente debes hacerlo. Número 12. Magia en el baile. En Rusia existe un baile folclórico llamado Bereska, en el cual las mujeres ejecutan pasos tan cortos que parecen que flotan, desafiando la gravedad. También conocido como la danza del abedul, se asocia con chicas esbeltas y elegantes, combinando gracia, precisión y una ilusión mágica. La técnica del paso de Bereska se transmite de generación en generación, manteniendo el secreto profesional solo entre los artistas del grupo. Continuamos con… Número 13. Un ahorro creativo. Quizás no sabías que la producción de 101 Dálmata se utilizó un coche de cartón para animar el icónico auto de Cruella de Ville. De manera ingeniosa, en lugar de dibujar el vehículo fotograma por fotograma de la forma habitual, se filmó un modelo de cartón con pequeñas llantas móviles que se deslizaban sobre una tela negra. Incluso agregaron pequeños resortes al vehículo para simular los amortiguadores. Lo más genial es que el coche de Cruella de Ville sigue existiendo y es preservado por los estudios Disney. Número 14. Precursor de la animación. Estás viendo un zootropo, un dispositivo de animación precine que crea la ilusión de movimiento al mostrar una secuencia de dibujos o fotogramas en progreso. Su origen se remonta al siglo XIX, y cuanto más rápido gire el cilindro, más fluida aparece la animación. Por ejemplo, Pixar ha adoptado este dispositivo para crear varias versiones en 3D. Número 15. Un día para el olvido. El 24 de mayo de 1964, ante 47.000 personas en el Estadio Nacional de Lima, Perú, se registró lo que hasta ahora es la mayor tragedia en el fútbol mundial. Se disputaba un partido por el Preolímpico de los Juegos de Tokio entre las selecciones de Perú y Argentina. Este último ya estaba clasificado, y Perú necesitaba empatar para tener la oportunidad de clasificar. La tragedia comenzaría después de que el árbitro no validara un gol a favor de Perú, negándoles el empate a falta de 6 minutos. Los hinchas, enfadados con el árbitro, saltaron al campo para atacarlo, lo que provocó el fallecimiento de 328 personas y más de 800 personas heridas, la mayoría por asfixia. Número 16. Vestidos por igual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los directores de cine siempre visten de negro en los sets? No es para parecer misteriosos o galantes. La respuesta es más científica. Partiendo de la premisa de que el negro no es un color, sino la ausencia de luz, los encargados de fotografía de una película piden a todo el equipo que vayan vestidos con ropa de color oscuro. De esta manera, al crear sombras o luces artificiales, tienen un control total y no se preocupan por el rebote de la luz en la vestimenta de alguien detrás de la cámara. Número 17. Una solución ligera. Estás viendo las Nose Cleave Reading Glasses, unas gafas sin patillas o brazos laterales que se sujetan directamente al puente de la nariz. Su diseño compacto permite llevarlas fácilmente en un bolsillo, incluso detrás del celular. Ciertamente una gran alternativa para aquellos que buscan una solución conveniente para su vista con un ajuste perfecto. Número 18. Desafío religioso. Quizás no sabías que en el mundo existe una religión llamada pastafarismo, cuyos seguidores utilizan coladores como sombrero religioso oficial. Esta creencia ha sido reconocida oficialmente como una religión en varios países, mientras que en otros ha sido rechazada, considerándola una parodia religiosa, ya que tienen como deidad a una enorme bola de espagueti con albóndigas. Fue fundada por un ateo en 2005 como protesta en Estados Unidos contra la enseñanza del creacionismo en las escuelas públicas. No cabe duda que es una creencia muy creativa. Si aún no formas parte del canal, suscríbete. Este es el momento perfecto para hacerlo. Número 19. Una captura brillante. El fotógrafo Shannon Norton utilizó un telescopio solar para capturar 160.000 fotogramas en un lapso de 3 horas y así crear un increíble timelapse del sol. Que incluía la visualización de una llamarada menor. Fue un espectáculo inigualable en el que esencialmente observamos el pasado, ya que la luz tarda tiempo en viajar a la Tierra, concretamente 8 minutos. Número 20. Cambiando de apariencia. Úrsula, la bruja del mar de la sirenita, estuvo a punto de lucir así. Sin embargo, los diseños no convencían. Fue entonces cuando el animador Rod Minkoff, quien más tarde dirigiría El Rey León, mencionó que durante sus estudios en CalArts solían proyectar la controvertida película Pink Flamingos de John Walters y la figura de la protagonista, interpretada por la drag queen, Divine, le pareció un personaje genial. Por lo tanto, decidió retratar a Úrsula con su apariencia. Incluso se planeó que Divine le diera voz al personaje, pero lamentablemente falleció meses antes de comenzar a grabar. Número 21. Hogares en tendencia. Este es el proceso de construcción de una casa realizada por robots, o mejor dicho, una casa que está siendo impresa en 3D. Estas edificaciones no exceden los dos pisos y requieren poca intervención humana. Además, son considerablemente más económicas que una casa convencional. Al no contener metal, no presentan problemas de corrosión y pueden considerarse más sostenibles. Por lo pronto, si vives en un país propenso a terremotos, no se recomienda utilizar esta técnica. Continuamos con... El número 22. Algo brilla en su oreja. ¿Habías notado que Dark Maul tiene un piercing en una de sus orejas? Esto se debe a que Ray Park, el actor que lo interpretó en Star Wars La Amenaza Fantasma, olvidó quitarse su piercing al llegar al set. Los maquilladores creyeron que pasaría desapercibido, pero George Lucas se dio cuenta y dijo que podía dejárselo, ya que iba muy bien con el personaje. Fue así como ese piercing se convirtió en parte del aspecto oficial de Maul, haciéndose cada vez más notorio en las series animadas y videojuegos. Número 23. Inteligencia para cocinar. Esto va para aquellos que hacen parrilla o asado. Esta parrilla se llama Perfecta, la primera parrilla que funciona con inteligencia artificial. Colocas un trozo de carne en un compartimiento, la introduces dentro de Perfecta y luego en el panel puedes escoger el tipo de carne, el nivel de cocción y el nivel de dorado. Gracias a dos quemadores infrarrojos verticales, puede alcanzar temperaturas mayores a los 800 grados Celsius y en un minuto y 50 segundos tener tu carne lista. También puedes preparar vegetales, pollo, salmón e incluso una pizza. Número 24. Invento del siglo. El inventor y escritor argentino Ronnie Bandini se volvió viral en redes sociales después de crear un dispositivo que interfiere con la señal de una bocina Bluetooth cuando suena reggaetón. Según cuenta Ronnie, la idea surgió porque su vecino pone reggaetón a las 9 de la mañana todos los días a un volumen elevado. El dispositivo llamado Reggaetón Bigón utiliza componentes de bajo costo y software de código abierto para reconocer los patrones sonoros del reggaetón e interferir con la señal Bluetooth de la bocina. Él comprende que interferir con las bocinas de su vecino es ilegal, pero también expresa que escuchar reggaetón todos los días debería ser considerado ilegal. Número 25. Te regreso a un lugar feliz. En 2024 se jugará la primera Copa del Mundo de Futbolistas Retirados. El evento tendrá lugar en Inglaterra del 4 al 11 de junio. Selecciones campeonas del mundo como Inglaterra, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Italia, España y Uruguay han confirmado su asistencia. Los requisitos mínimos que deben cumplir los futbolistas para representar a su país son tener más de 35 años, haber disputado más de 100 partidos con su selección no haber participado en alguna edición de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Y tú, qué equipo crees que ganará? Hazme saber en los comentarios. En esta oportunidad saludamos a nuestro amigo, Jordi Blanco y a su esposa. Gracias por ser parte del canal. Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!